... ...mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hoy celebramos en España una fiesta muy entrañable, a lo mejor no muy conocida, San Juan de Ávila, que es el patrón del clero secular, digamos de los sacerdotes diocesanos, de los que estamos en las parroquias, en fin. ¿Qué método es saber que el sacerdote es un sacramento que instituye nuestro Señor Jesucristo para santificar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios crezca? Tenemos que anunciar la palabra, tenemos que servir a la comunidad y especialmente a los más pobres, pero también, ¿por qué no decirlo?, estamos para celebrar los sacramentos. La Eucaristía, la unción de los enfermos, el sacramento de la penitencia, o sea, qué maravilla es saber que podemos decir mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera, lo podemos escuchar y lo podemos vivir porque hay sacerdotes que consagran, hay sacerdotes que absuelven, hay sacerdotes que bautizan, hay sacerdotes que en definitiva santifican al pueblo de Dios porque son instrumentos de la santidad de Dios. En estos tiempos terribles, difíciles, de crisis, ¿cómo se ha cuestionado la figura del sacerdote? Prácticamente nos tienen a un nivel de delincuentes, que si somos unos perturbados, que si somos unos corruptos, es terrible. Y es verdad que tristemente algunos sacerdotes han provocado un escándalo terrible, claro que sí, pero frente a esos, miles y miles y miles de sacerdotes han pasado su vida e intentamos pasar nuestra vida haciendo el bien, entregando a Jesucristo. Decía el Papa Francisco de un modo muy plástico que cuando un árbol cae hace mucho ruido, pero cuando un bosque se mantiene en pie, un bosque inmenso, todo está en silencio y nadie se da cuenta, nadie le llama la atención. Por eso es un día precioso, San Juan de Ávila, para que agradezcamos la presencia de los sacerdotes entre nosotros, para que recemos por nuestros sacerdotes, para que agradezcamos su entrega, su vida, para que ellos o nosotros hemos renunciado a tantas cosas buenas por una cosa mucho mejor, que es dar la vida eterna a las personas, que es sobre todo celebrar la Eucaristía. Aunque el mundo ataque a los sacerdotes, aunque el demonio tenga tanto interés en desprestigiarnos, siempre el pueblo fiel, las personas buenas, rezarán por sus sacerdotes, ayudarán a los sacerdotes y sabremos que podemos contar con ellos. Y esto realmente es lo que construye la Iglesia y este es el mejor modo de hacer daño al demonio, porque el demonio en definitiva lo que quiere es destruir a los hombres, destruir la Iglesia y destruir la fe. ¡Gracias!